Jueves 11 de abril, iniciamos con la información aquí en FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado, siendo las 8 en punto de la noche. Les saluda Adaluz Sanjur en compañía de Augusto Vanegas. Augusto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Adaluz. Buenas noches, amables televidentes. Bienvenido a este servicio televisivo. Por supuesto, enviar nuestro saludo a los que nos sintonizan a esta hora en los 94.1 FM de Radio Gar, la presencia viva del Señor y también a aquellos que nos escriben sus comentarios a través de nuestro Twitter, arroba FETV Diario 05 y también a través del Facebook Live, FETV Canal 5. ¿Qué les parece si damos paso de inmediato con los titulares del diario? Estos son los titulares para hoy jueves 11 de abril. Expresidente Ricardo Martinelli podrá correr como candidato a diputado y alcalde de la capital el próximo 5 de mayo. Transportistas de buses piratas amenazan con tomar medidas de presión si no les otorgan certificados de operación de rutas internas. En las internacionales, policía británica detiene al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Presidente Nicolás Maduro anunció acuerdo con la Cruz Roja para recibir ayuda humanitaria en Venezuela. Bien, iniciamos. La juez que lleva el caso de impugnación de candidaturas del expresidente Ricardo Martinelli rechazó por improcedente la demanda de impugnación de la postulación de Martinelli para el cargo de alcalde y diputado. La información se dio a conocer esa tarde por medio de un documento que lleva la firma de la juez Elvia María Rengifo. Dice lo siguiente Ricardo Martinelli, les escribe Ricardo Martinelli, ganamos, señores magistrados, ahora les toca a ustedes fallar en derecho, no empañen las elecciones, todo por la democracia. Ricardo Martinelli manifiesta que está muy, pero muy satisfecho de la decisión de la jueza quinta electoral. Ahora no se puede estar haciendo impugnaciones con una ley que lamentablemente para lo que los impugnaron está mal redactada en cuanto a los tiempos de ejecución de una impugnación de la residencia. La participación de la comunidad china en la política durante las elecciones de mayo de 2019 será más notoria. Los detalles a continuación. A 23 días para las elecciones generales de mayo de 2019, la comunidad china en Panamá tiene muchas expectativas en este torneo electoral y apuestan porque se elimine la corrupción de raíz para el beneficio del país. Igual que todo el mundo hay muchas expectativas, esperamos que la persona que gane piense en Panamá, piense en el pueblo, piense en el país y ojalá, si hay algo que se ha visto en esta campaña, es que por lo menos se ha hablado más abiertamente contra la corrupción y yo creo que por lo menos es un buen inicio para ver si una vez por todas podemos aliviar ese mal que tanto nos afecta. Pero un gran número de miembros de la comunidad china en Panamá han decidido participar de estas elecciones y aunque no es primera vez, las principales figuras de esta comunidad en nuestro país dicen que este año son más los chinos que se han atrevido a postularse para un cargo de elección popular. La comunidad china en general está participando activamente para todos los cargos públicos excepto para el presidente de la república, hay activistas, hay gente que apoyan a los diferentes candidatos de los diferentes partidos e independientes, creemos que la mejor opción es la que sirva para Panamá y el trabajo que ella pueda desarrollar según la forma de pensar de la comunidad china y de su herencia cultural. La corrupción en realidad, por lo menos siento que por primera vez se ha hablado con mucha más franqueza, con voces muy altas en todas las esferas sociales y yo creo que eso es bueno, cuando el pueblo ya comienza a reclamar, yo creo que es un buen inicio. La comunidad china en Panamá es grande ya que llevan ensalados en el país más de 165 años, los representantes de esta comunidad esperan que la próxima administración de gobierno mantenga las buenas relaciones con el país asiático. Con la comunidad china sí, eso en la parte política ya es cuestión del nuevo gobierno de cómo quiera aflorar o enfrentar la relación diplomática con la República Popular China y qué es lo que pueda proveer económica a la nación panameña. Es importante mencionar que durante la próxima administración de gobierno, empresas chinas desarrollarán importantes proyectos en el país, tal es el caso del cuarto puente sobre el canal de Panamá. Ramsés Betancur, FTV Diario. La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, realizó hoy el foro por los derechos laborales donde se tocaron temas como la caja de seguro social, citas médicas y medicamentos, aumento de salarios, derechos a sindicatos y convenios colectivos en el sector público. En este foro, los expositores eran los candidatos presidenciales, sin embargo, solo uno de los siete candidatos participó. Ana Matilde Gómez y José Isabel Blandón enviaron a su representante. La pregunta sería, pues, ¿por qué no están asistiendo? Si es que no quieren compromiso con los trabajadores. El formato es 20 minutos donde ellos pueden exponer su plan de gobierno y se le mandaron 10 preguntas, de las cuales tienen que contestar 5. Pero bueno, ellos no quieren conversar con los obreros, eso no demuestra de qué hay que hacer en el futuro en caso de que ellos ganen. Nosotros no estamos preparando, ya le advertimos a los trabajadores, preparémonos para dar la batalla, porque el Fondo Monetario Internacional ya les dijo, ellos son obedientes cuando estas instituciones internacionales hacen sus recomendaciones, que tienen que modificar la ley orgánica de la caja de seguro. Y no es para darnos más beneficio, es para quitarnos lo poco que queda, que tienen que modificar el código de trabajo. Y no es para darle más beneficio a los trabajadores, sino es para quitarle. Y que hay que reformar, hacer reformas fiscales. Bien, cambiamos de tema. Luego de las denuncias hechas por la Asociación Nacional de Enfermeras, la Caja del Seguro Social respondió a la solicitud de este gremio. Las denuncias hechas por la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá fueron escuchadas. Y es que durante conferencia de prensa, el gremio denunció irregularidades que se están dando en varias instalaciones de salud. Los problemas caen en el ámbito del irrespeto a nuestra profesión, inclusive hasta la extralimitación de funciones o abuso de algunas autoridades directoras médicas. ¿Por qué? Porque algunos quieren que las enfermeras realicen actividades o funciones que no están en nuestro manual de cargo. La Caja del Seguro Social respondió a los cuestionamientos y señala que la institución está garantizando que se cumplan con sus derechos en medio de las investigaciones por situaciones que se dan en las instalaciones de salud. Está levantando un proceso normativo para poder regentar esto de la mejor manera. También tengo entendido que están hablando sobre algunos proletos disciplinarios que se están en camino en lo que es la Caja del Seguro Social. La Caja del Seguro Social garantiza que todos esos procesos se cumplan adecuadamente. La parte legal y la parte garantista de sus derechos tengan los consejeros que la Caja debe garantizar que eso se dé. Las enfermeras han dado un tiempo estimado de una semana para recibir respuestas concretas por parte de las autoridades de la Caja del Seguro Social. Una vez culminado el plazo, convocarán a una asamblea general, donde no descartan, se tomen medidas como un paro de labores. Hemos tenido reuniones con ellos, pero no ha dado los resultados que nosotros esperamos, porque los casos siguen. Entonces ya le tocará a nuestra asamblea, la vamos a convocar, si no hay alternativa, la vamos a convocar y es la asamblea quien va a tomar decisiones de cuáles van a ser las próximas acciones que nos veremos abocadas a realizar. El director general y toda la línea ejecutiva de la Caja del Seguro Social siempre cumplirá todos los acuerdos gremiales sin alterar ninguno de cada uno de sus derechos adquiridos. Sin embargo, es importante resaltar que la Caja del Seguro Social tiene normas, tiene deberes y tiene derechos y nosotros tenemos que garantizar como funcionarios públicos el poder aportar a la Caja del Seguro Social en la debida forma. La Caja del Seguro Social también ha señalado que están dispuestos a un diálogo con los principales representantes del gremio de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá. Ramses Betancur, FETV Diario. Y en otra información, la directora del IFARU señaló que ya se han hecho o se han hecho los primeros desembolsos correspondientes a la beca universal en varios centros educativos del país. Se realizó ya el pago de beca universal a inicio del año. Hemos estado ya pagando la clave social que siempre se paga dos semanas después de iniciar el programa. En el mes de junio estaremos entonces con la segunda entrega de este beneficio. Profesionales de epidemiología, entre ellos médicos, enfermeras, así como coordinadores de esta especialidad en diversas regiones de salud del país, del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social, participaron de una jornada de evaluación y capacitación en materia de vacunación y lo nuevo en materia de inmunización. Todo lo último que se da, los últimos avances, los últimos resultados de los ensayos y los estudios que se han realizado en vacunas, siempre Panamá lo tiene primero. Nuestro objetivo es que nadie da lo que no tiene. Nosotros no podemos dar salud si no tenemos el conocimiento adecuado para darlo. Eso nos ha llegado a nosotros de tener menos eventos adversos asociados a la vacuna, menos errores programáticos, aquí en Panamá no se dan esos errores que se dan aplicación mala en vacunas simultáneas, errores en base, en lotes, en vacunas vencidas. Buenas noches, amigos televidentes. Y bueno, ocurrió, como ustedes lo pudieron apreciar aquí a través de las pantallas de FTV Canal 5, el último debate, por lo menos el último, coordinado por el Tribunal Electoral, las televisoras, las estaciones de radio y, en este caso particular, la Cámara de Comercio, anoche. Anoche sí pudimos ver un poco más de debate, anoche sí pudimos ver y apreciar y analizar un poco más de contrapunto entre los siete candidatos. La dinámica, el formato, permitió que los televidentes, los radioescuchas, los seguidores de redes digitales y demás pudieran, un poco, porque tampoco fue tanto así como a algunos nos gustaría, pero eso lo entendemos porque son siete candidatos. Y hubo, de manera que sí hubo un poco más ejercicio de un par de verdades, un par de codazos, pero todo fue muy respetuoso, todo fue muy bien llevado por los siete candidatos y, naturalmente, por los conductores del debate también. Técnicamente entiendo que todo salió muy bien, excelente. La pregunta es, no quién ganó el debate, porque es una tontería de quién ganó el debate. La pregunta es, quién pudo lograr hacer más clic con los electores en base a sus planteamientos. Porque también, la verdad sea dicha, hubo propuestas. De los siete candidatos, hubo diversidad de propuestas sobre diversidad de temas. Y eso es un poco también lo que hemos estado esperando. Sin embargo, la verdad, o mejor dicho, otra verdad reiterada, es que el final del programa fue el que puso la tónica del debate entre los televidentes, radioescuchas y seguidores. El planteamiento que al final hizo el candidato Marco Ameglio, al decirle a los otros dos candidatos de libre postulación, Ana Matilde Gómez y Ricardo Lombana, decirles, hagámosle una propuesta en conjunto al país, porque el país se lo merece, porque el país necesita de reorientar el rumbo. Y todos, incluyéndome, quedamos, hey, ¿qué pasó aquí? Porque nadie se lo esperaba. Ni siquiera la propia Ana Matilde Gómez y el propio Ricardo Lombana, que Ameglio se fuera a sacar ese as debajo de la manga. Y naturalmente, los candidatos de los partidos, Cortizo, Blandón, Rux e incluso Saúl Méndez, también quedaron, uf, ¿qué fue lo que pasó aquí? Claro, ¿por qué quedaron los unos y los otros un tanto sorprendidos? Porque, obviamente, nadie se lo esperaba, pero dos, todos saben, ellos seis, y naturalmente Ameglio, el séptimo, y algunos que tratamos de entender la política de nuestro país, que si los tres candidatos de libre postulación decidieran sentarse y ponerse de acuerdo en los próximos veintitantos días y decirle al país, le tenemos una propuesta en conjunto para ustedes los electores, todos sabemos que eso puede producir un cambio drástico en el escenario. Reitero y subrayo, puede producir, puede, tal vez, produzca un cambio. No estoy diciendo que aquí uno más uno es dos, que ahora en la próxima media hora los tres aparecen diciendo, nos pusimos de acuerdo y todos vamos a apoyar a X. Eso ya de inmediato no produce un resultado, no, porque eso hay que trabajarlo. Pero yo lo que digo es que ese esfuerzo tal vez pudiera rendir un resultado diferente al que se prevé hasta ahora. ¿Qué es diferente al que se prevé hasta ahora? Que, todo parece indicar que Cortizo está manteniendo la primera opción, aunque algunos dicen que descendiendo o estancado, que la segunda opción podría estarla teniendo Rómulo Rux, pero hay quienes dicen que no se mueve de allí, pero que tiene una intención interesante para disputar un posible triunfo, dicen algunos. Y el tercer lugar, que si es blandón, que si es uno de libre postulación, ahí está la duda. Si este grupo de libre postulación hace una propuesta al país, ¿pasarán a ocupar segundo lugar? ¿Pasarán a ocupar primer lugar en intención de voto? No lo sabemos. Eso nos enteraremos el 5 de mayo. Pero lo que sí creo, lo que sí creo, es que como hay un voto protesta fuerte, pero que ese voto protesta se dispersa, y voto protesta frente a los partidos políticos. No solamente frente al gobierno, cuidado, sí que el gobierno tiene un voto protesta duro, pero también hay un voto protesta contra la estructura de los partidos políticos todos. Si estos tres candidatos se pusieran de acuerdo, ¿cuánta migración de voto habría de la conjugación de ese electorado que dice tener una protesta, un disgusto contra los partidos y canalizar todos los votos en uno de ellos tres? No lo sabemos. Pero que es probable, por supuesto que es probable. Por otro lado, los candidatos de los partidos no son ni mancos ni cojos desde el punto de vista de movilización. En consecuencia, van a hacer lo posible por detener, atajar esa posibilidad de un acuerdo entre los candidatos de libre postulación. Lo cierto es que ayer afloraron muchas cosas. Afloraron talentos, afloraron habilidades, afloraron deficiencias, afloraron sorpresas en cuanto no solamente la parte final del planteamiento de ponerse de acuerdo a los de libre postulación, sino preguntas y respuestas que muchos no esperaban ni esperábamos. Hubo ocasiones donde algunos quedaron, como se dice en boxeo, trastabillando, porque no esperaron ni la pregunta ni esperaron que el cuestionamiento fuera tan fuerte. Algunos creo que hasta se disgustaron. Pero bueno, ahí está el escenario. ¿Por qué hay espacio para que tal vez pudieran por lo menos sentarse a conversar? Porque a 25 días todavía aquí no hay nada en firme. Hay primera opción, segunda opción, tercera, cuarta, sí, eso lo hay. Pero en firme no hay nada todavía. Lo que significa que el escenario político electoral puede que todavía en los próximos días, semanas, y quien quite este hasta horas, de pronto haya cambios y produzca un nuevo escenario. De pronto no hay cambios y no pasa nada. Vamos a ver, porque fue titular de portada hoy con los amigos del diario de la prensa y ustedes lo vieron. Interesante. Se pone más interesante el debate político y el análisis político que aquí seguiremos compartiendo con usted. Continuamos con más información y en el segundo bloque tenemos que hablar del caso del que se dice el innombrable, el expresidente. En el próximo bloque será eso. Muchísimas gracias, profesor, por este primer análisis y sobre ese debate presidencial de anoche. Vamos a hacer una pausa para conocer lo que ha hecho Noticia en el Mundo. Y tras una maratónica cumbre en Bruselas, la Unión Europea y el Reino Unido acordaron prorrogar el Brexit hasta el 31 de octubre. La Unión Europea y el Reino Unido prorrogaron de nuevo su separación el miércoles tras otra maratónica cumbre en Bruselas. Esta noche el Consejo Europeo decidió otorgar al Reino Unido una extensión flexible al periodo del artículo 50 hasta el 31 de octubre. Esto significa seis meses adicionales para Reino Unido. Durante este tiempo el curso de acción estará enteramente en manos británicas. El Consejo Europeo llamó hacia el Parlamento Británico a alejarse definitivamente del temido Brexit sin acuerdo. La primera ministra británica Theresa May había pedido una prórroga hasta el 30 de junio para intentar alcanzar con la oposición laborista una mayoría a favor del acuerdo del Brexit en su Parlamento que ya lo rechazó en tres ocasiones. El principal temor de los europeos es que el caos de Londres se traslade al bloque si Reino Unido continúa siendo miembro más allá de principios de julio cuando se constituye el nuevo Parlamento Europeo surgido de las elecciones de mayo. Si ahora podemos encontrar un acuerdo en el Parlamento y poner la legislación en tiempo justo aún podemos salir el 22 de mayo y no celebrar elecciones parlamentarias europeas. Si Reino Unido no logra aprobar el acuerdo para entonces y no participa en las elecciones deberá marcharse el primero de junio sin un acuerdo. Los europeos se niegan a reabrir el texto pero están dispuestos a revisar el alcance de su futura relación con Reino Unido para lograr que el primer divorcio en el bloque sea con un acuerdo. La policía británica detuvo este jueves al fundador de Wikileaks Julian Assange Julian Assange fue detenido el jueves por la policía británica. El fundador de la plataforma de difusión de documentos secretos Wikileaks estaba refugiado desde 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres pero el gobierno de Lenín Moreno le retiró el asilo diplomático. El presidente ecuatoriano aseguró que Assange no será extraditado a un país donde enfrente torturas o pena de muerte. El exmandatario Rafael Correa quien había otorgado el asilo acusó a su sucesor Moreno de ser el traidor más grande de la historia latinoamericana y de cometer un crimen. El presidente estadounidense Donald Trump manifestó que el resultado de las elecciones legislativas en Israel aumenta las probabilidades de un logro de la paz en Medio Oriente. Benjamín Etanyahu se encaminaba el miércoles hacia un quinto mandato como primer ministro de Israel tras las elecciones legislativas. Con casi la totalidad de los votos escrutados los números muestran que su partido Likud y un pequeño grupo de partidos de derecha reunidos en coalición obtendrían alrededor de 65 bancas en el Parlamento de un total de 120 suficientes para consolidar una mayoría y formar un nuevo gobierno. El presidente estadounidense Donald Trump saludó el triunfo de Netanyahu y estimó que el resultado aumenta las posibilidades de lograr la paz en Medio Oriente. Ahora que Bibi ganó pienso que veremos buenas cosas en relación a la paz. Nunca prometí nada, pero todo el mundo dijo que no puede haber paz en Medio Oriente entre Israel y los palestinos. Pienso que tenemos una oportunidad y pienso que ahora tenemos una mejor oportunidad con la victoria de Bibi. Líder de un gobierno considerado como el más derechista de la historia de Israel, Netanyahu parece ahora listo para ponerse al frente de una coalición aún más radical. Al final de la campaña electoral, el primer ministro hizo un claro llamado a su electorado más radical al afirmar que estaba preparado para anexar los asentamientos israelíes en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde hace medio siglo. Semejante anexión podrían posibilitar una solución de dos estados, es decir, un estado palestino coexistiendo con Israel. Y en Sudamérica el presidente Nicolás Maduro anunció un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja para que Venezuela pueda recibir ayuda humanitaria. El gobierno venezolano anunció el miércoles haber logrado un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Llegamos a un acuerdo el Comité Internacional de la Cruz Roja y el gobierno bolivariano de trabajar para conjuntamente con los organismos de la Organización de Naciones Unidas la ONU traer a Venezuela todo el apoyo toda la ayuda de carácter humanitaria que pueda traerse respetando la soberanía de nuestro país. Maduro que nega que el país sufra una crisis humanitaria dijo que la cooperación debe gestionarse sin politización y por los caminos de la legalidad y el respeto. El líder opositor Juan Guaidó reconocido por más de 50 países como presidente interino emprendió en enero una campaña para ingresar donaciones de Estados Unidos en alimentos y medicinas a través de las fronteras con Colombia Brasil y Curaçao. Sus gestiones fracasaron y varios camiones y embarcaciones con el material quedaron aparcados en los países vecinos. La Fuerza Armada impidió el ingreso de los cargamentos por orden de Maduro que denunció el operativo como una puerta a la intervención de Estados Unidos. Según la ONU casi un cuarto de los 30 millones de venezolanos necesita ayuda urgente. Un informe del organismo reveló que unos 3 millones 700 mil sufren de malnutrición y que al menos 22% de los menores de 5 años tienen desnutrición crónica. La Federación Internacional de la Cruz Roja había anunciado el pasado 29 de marzo que a mediados de abril iniciará la distribución de ayuda para unas 650 mil personas en el país. La policía peruana ordenó la detención del expresidente Pedro Pablo Kuczynski por los escándalos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski fue detenido el miércoles acusado de lavado de activos. Se convierte ahora en el segundo exgobernante arrestado en el país en medio del escándalo Odebrecht entre los cuatro que han sido señalados. Tras un examen médico el exmandatario de 80 años quedó detenido en la prefectura un local policial ubicado en el centro de Lima. Está acreditado un problema de hipertensión arterial y de arritmia cardíaca. Según un comunicado del Poder Judicial Kuczynski estará en detención preliminar por 10 días y también se autorizó a allanar su vivienda en busca de documentos relacionados al caso que puedan ser incautados. Es la segunda vez en un año que la Fiscalía allana la vivienda del expresidente quien denuncia una persecución y asegura que no se negará a ninguna investigación Estamos ante una situación anómala de abuso de uso de la justicia para fines perversos. Acá el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski ha venido cumpliendo. Así que vamos a estar atentos a la capacidad de reacción del juez para ver si a la apelación responde a la brevedad posible. La detención también incluye a su secretaria Gloria Kicic y su chofer José Luis Bernaola. La Fiscalía sospecha que realizaron transacciones encubiertas a su nombre. electo en 2016 renunció a la presidencia en marzo de 2018 salpicado por el escándalo lo que lo convirtió en el primer presidente en ejercicio en América Latina en abandonar el poder por el caso Odebrecht. Desde que dimitió está impedido por una orden judicial para dejar el país mientras dure la investigación y sus cuentas bancarias están embargadas. Bien amigos televidentes vamos a realizar nuestra primera pausa comercial de la noche y al volver tendremos la actividad de nuestra Santa Iglesia Universal el Santo Padre y también lo que acontece en nuestra iglesia a nivel centroamericano. Así es Augusto y el Padre Francisco Berar también nos acompaña con el enfoque pastoral para esta noche. No le cambie ya volvemos. Sino a las 8 32 minutos de la noche estamos de vuelta con más de FTV Diario por su canal de la Misericordia y también a través de la presencia viva del Señor Radio Hogar en los 94.1 FM. Damos paso de inmediato con las notas eclesiales. La presencia de prensa Monseñor Silvio Báez auxiliar del arquidiócesis de Panamá perdón de Nicaragua comunicó que el Papa Francisco le ha pedido y le ayuda en Roma por un tiempo. Monseñor Báez ha señalado en varias ocasiones la gestión del presidente Daniel Ortega. El obispo auxiliar de Managua Silvio Báez crítico del presidente nicaragüense Daniel Ortega será trasladado a Roma por estar amenazado de muerte. El anuncio fue hecho el miércoles por el obispo Leopoldo Brenes quien se reunió con el Papa Francisco la semana pasada en Italia. Esta decisión de que yo abandone Nicaragua es una responsabilidad del Santo Padre Francisco. Él es el último responsable de esta decisión. Báez reveló que fue alertado de un plan para asesinarlo en medio de las protestas antigubernamentales en julio pasado. Oficialmente la embajada de los dos señores de los múdicos es una de las tantas amenazas de la guerra. Yo a lo largo sobre todo de estos últimos meses pero ya anteriormente he recibido constantes amenazas de la guerra a través de las redes sociales a través de los teléfonos. El religioso que ocupaba el cargo desde 2009 condenó en reiteradas ocasiones la represión del gobierno de Ortega contra las protestas que estallaron hace un año y dejaron al menos 325 muertos más de 50.000 exiliados y cientos de detenidos. Junto con otros clérigos fue agredido por paramilitares en julio durante una irrupción en la basílica de Diriamba al suroeste de Nicaragua donde refugiaron a manifestantes en medio de la violencia. El Papa Francisco clausuró el retiro espiritual de los dos líderes responsables de la guerra en Sudán del Sur. El Santo Padre culminó el encuentro pidiéndoles que mantengan la paz y besando los pies de ambos líderes. Francisco clausuró el retiro espiritual por la paz en Sudán del Sur en el que participaron dos de los culpables de la guerra el presidente Salvaquir y su ex vicepresidente Reik Mashar. La convocatoria fue una idea del primado de la iglesia anglicana el arzobispo de Canterbury Justin Welby quien también compartió este retiro de dos días junto a los dos líderes enfrentados. El Papa por su parte fue quien ofreció su casa Santa Marta como sede de este encuentro que ha querido ir más allá de la dimensión puramente diplomática. También participó en él parte del futuro gobierno de transición de Sudán del Sur y miembros del Consejo de Iglesias del país. Sin romper con el clima de recogimiento Francisco tomó la palabra. Recordó que el primer deber de un gobernante es proteger la paz. Lamento ante estos políticos que el pueblo sea el que más haya sufrido por esta guerra civil que desde 2013 asola a la nación más joven del mundo. Por eso insistió en que la paz es todavía posible y para alcanzarla invitó a perdonar y a superar las diferencias. El encuentro concluyó con una oración y después el Papa improvisó unas palabras dirigidas directamente hacia los dos líderes responsables del conflicto. Les pido como un hermano mantengan la paz se los pido con el corazón. Y entonces Francisco en un gesto totalmente imprevisto se acercó a Salvaquir a Reyk Massar y a quienes serán los vicepresidentes del país y besó los pies de todos ellos. Permítame, just let him it's okay let him con el corazón. ¡Suscríbete! 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 Este hermoso gesto del Espíritu de Dios ayuda a la reconciliación de esos hermanos países y también entre todos los seres humanos. El Papa Emérito Benedicto XVI ha abordado en un texto el escándalo de los abusos sexuales en la Iglesia. Benedicto XVI ha publicado un interesante ensayo sobre las raíces de los abusos en la Iglesia. Es su aportación al encuentro en febrero del Papa con presidentes de conferencias episcopales para afrontar la crisis de los abusos. Por eso explica que ha pedido permiso a Francisco antes de publicarlo. El Papa Emérito se remonta a la revolución del 68 y recuerda que una de las libertades que este movimiento quería conquistar para la sociedad era la completa libertad sexual que no toleraba ninguna norma. Así, por ejemplo, la pedofilia era permitida e incluso considerada conveniente, explica Benedicto. En paralelo, Benedicto explica que colapsó la teología moral católica pues se negó a reconocer una ley natural que mostrara que hay cosas que siempre y en cualquier caso son un mal aunque se hagan por un fin bueno. Recuerda, por ejemplo, la dura reacción a la encíclica de Juan Pablo II Veritatis Esplendor pues decía que hay acciones que nunca pueden convertirse en buenas. Benedicto lamenta que en los años 60 aparecieron en algunos seminarios grupos homosexuales que actuaban más o menos abiertamente y que transformaron el clima de los seminarios. También le duele que en muchos seminarios el modo de ser conciliar se entendió en la práctica como ser críticos son negativos con la tradición existente hasta ese momento. En paralelo explica que el derecho canónico era entonces muy garantista hacia los sacerdotes acusados de abusos en vez de defender la fe de la iglesia. Por eso, Juan Pablo II decidió que los procesos contra sacerdotes abusadores se realizaran en la congregación para la doctrina de la fe y no en la del clero. Benedicto se pregunta cómo se ha difundido el mal de los abusos en la iglesia y lamenta que en último término el motivo está en prescindir de Dios. También los cristianos y los sacerdotes preferimos no hablar de Dios porque nos parece un discurso sin utilidad práctica. Su propuesta es comenzar nosotros mismos a vivir de Dios. Propone, por ejemplo, cuidar mejor la Eucaristía. Dice que le preocupa cómo viene tratada reducida a un gesto ceremonial cuando el sacerdote piensa que la buena educación le obligue a distribuirla a todos los que van a una boda o a un funeral aunque no estén preparados. Benedicto asegura que la crisis causada por los muchos casos de abusos cometidos por sacerdotes lleva a muchos a considerar a la iglesia como algo hecho mal que hay que rehacer de nuevo pero responde él mismo que una iglesia construida por nosotros no representa ninguna esperanza. La idea de una iglesia mejor hecha por nosotros es una propuesta del diablo para alejarnos de Dios, escribe. Explica que también hoy en la iglesia hay muchas personas que humildemente creen, sufren y aman y en los que se muestra el verdadero Dios el Dios que ama y que es pereza del corazón no querer darse cuenta de ellos. Benedicto termina dando las gracias al Papa Francisco por todo lo que hace para mostrarnos continuamente la luz de Dios que tampoco hoy se ha eclipsado. Buenas noches amables amigos fetevidentes en este enfoque pastoral quisiera comentar un dato curioso que ocurrió en un cementerio de Bolonia en Italia resulta que para no ofender a los musulmanes los católicos y otros que quizás no practican su fe decidieron cubrir todas las cruces del cementerio con paños negros para que al llegar los musulmanes para un oficio religioso que se iba a hacer no se sintieran ofendidos. Esto ha generado muchas críticas incluso mediáticas en Italia pero aquí no termina todo el cardenal de Florencia vendió parte de las propiedades a los musulmanes para construir una mezquita en Bérgamo de hecho otra ciudad los musulmanes habían comprado una iglesia católica para transformarla en mezquita el punto es este con la migración que está ocurriendo en este momento en Europa países como España Francia Italia por citar los más populares en el sentido de las migraciones que han acogido a todos estos migrantes obviamente gran parte de estos migrantes son musulmanes nosotros los cristianos católicos no nos oponemos en manera alguna a que ellos tengan sus mequitas hagan sus oraciones pero también deben respetar nuestras costumbres hay países musulmanes donde no se permite profesar la fe cristiana como Arabia Saudí otro sí ahora yo pienso que ante los tiempos que estamos viviendo el respeto aquí es importantísimo nosotros vivimos en un país que por razones históricas convivimos cristianos católicos cristianos de otras denominaciones iglesias convivimos también con musulmanes judíos budistas y somos un ejemplo para el mundo de que podemos convivir profesando diversas religiones pero también en buenas y sanas relaciones interreligiosas fraternas humanas algo que caracteriza este país precisamente es eso que por razones históricas y por la construcción del canal pues desde los orígenes de nuestra república cuando nacimos como república hemos convivido en paz y en armonía es un ejemplo pero consideremos que también el cristianismo y el catolicismo viene a América de Europa que pasará en el futuro con todas estas migraciones que se están dando en Europa probablemente si las cosas no cambian como va podríamos hablar que en un futuro no muy lejano gran parte de Europa será musulmán queridos amigos sigamos profesando nuestra fe en Jesucristo ahora que se avecina la semana mayor que Dios lo bendiga muchísimas gracias padre vamos a continuar con más información y la dirigencia transportista amenaza con ejercer medidas de presión luego de que el gobierno advirtiera que sacará de circulación a los buses pirata que no cuentan con certificación de operación unos 230 buses llamados alternativo no podrán prestar sus servicios como alimentadoras de la línea 1 y 2 del metro sin el aval de la autoridad del tránsito y transporte terrestre una situación que los mantiene en pie de guerra en el día de mañana le vamos a pedir al señor director que nos facilite los permisos de las diferentes rutas internas que nosotros vamos a utilizar porque de verdad ya aquí hay compañeros que tienen 3, 4 y 5 años que ayudamos y apoyamos este país en materia de transporte ayudamos a que los usuarios se fueran beneficiados una vez que el metrobús no cumplía con la necesidad que tenía este pueblo nosotros lo hemos hecho la dirigencia transportista amenaza con ejercer medida de presión la medida es que nosotros para morirnos en la calle en la casa de hambre nos vamos a morir en la calle que nos maten ellos porque yo no puedo dejar que toda esta gente se me queden sin trabajo sin nada todos tienen familia nosotros vamos a pedir a todos los compañeros en el día de mañana que cada uno de ellos lleve toda su familia para la TT los usuarios del transporte algunos mostraron su descontento mientras que otros dijeron basta ya me parece que hacen un buen servicio pero la seguridad es importante ellos hacen mucha regata los busitos piratas son una opción para las personas que quieren llegar rápido a su trabajo rápido a sus casas cuando salen de su trabajo quieren llegar rápido a atender a sus hijos a cocinar a hacer los quehaceres de la casa entonces ¿cómo van a esos metrobús que demoran tanto tiempo? si deben quedarse pero los que tienen en realidad están en orden pero el desorden sí es lo que no lo que no estamos de acuerdo con el desorden de los piratas la autoridad del tránsito anunció que el problema de la piratería lleva más de tres años y lo que se busca es ordenar el sistema con la implementación de la línea 2 del metro el presidente Varela dijo que se frenará el juega vivo de algunos oportunistas en el transporte no queremos desórdenes en las estaciones del metro la población se merece que si se ha hecho un esfuerzo tan grande de construir un metro un proyecto tan bonito como este que va a mejorar la calidad de vida de 500 mil panameños que cuando lleguen a una estación del metro estén las rutas de metrobús listas que los lleven a sus barriadas y entonces a ellos les quedará la alternativa alimentar estas rutas pero al final si detectamos organizaciones delincuenciales detrás del transporte informal ahí sí vamos a caer duro muchos de estos buses piratas están circulando al margen de la ley algunos involucrados en accidentes y colisiones la autoridad del tránsito y transporte terrestre advirtió que la medida de sacar de las calles a quienes no cuenten con certificados de operación se aplicará en panamá norte y panamá este jennifer sanjur padilla fe tv diario y unas 450 unidades del servicio nacional de fronteras terminaron satisfactoriamente la jornada de capacitación en materia electoral que se llevó a cabo en metetí en la provincia del darien y que fue coordinada por el tribunal electoral a través del centro de estudios democráticos de cara a las elecciones generales del 5 de mayo de 2019 este acercamiento directo con unidades policiales se realizó en cinco jornadas en la primera brigada oriental de la provincia de darien bien avanzamos en la información reconocidas personalidades de la comunidad china en panamá recibieron este jueves un reconocimiento en medio de la celebración del día de la etnia china los organizadores del evento destacaron la participación de la comunidad china en el desarrollo de panamá el día de la etnia china que por ley es el día 30 de marzo el ministerio hoy en su calidad pues de presidente del consejo de la etnia china celebra esta actividad y con esta actividad también entregará algunas medallas y reconocimientos a algunos miembros del consejo de la etnia china que han hecho una labor encomiable en nombre de su comunidad normalmente se celebra el 30 de marzo de cada año según la ley 15 de 2004 también estamos honrando la memoria del diputado jacobo salas quien falleció anoche y fue el proponente de la ley y que fue propuesta y aprobada en el año 2004 realmente nos anima a continuar trabajando y es un reconocimiento por la labor social cultural económica que hace miembro de la comunidad china en panamá al agradecimiento del país entonces es un gran estímulo saber que bueno que hay que continuar con el trabajo y que se aprecia y se valora lo que se hace felicitaciones a la comunidad china en nuestro panamá siendo las 8 50 minutos de la noche vamos a realizar nuestra segunda pausa comercial y al volver tendremos el segundo análisis con el profesor edwin cabrera así es y nuestro compañero alejandro rodríguez también preparado con la información deportiva ya volvemos no le cambie de regreso amigos televidentes hoy hoy el diario de la prensa nos desayunó con una portada que caramba por un lado arriba lo que se llama el techo estaba el debate y la propuesta de ameglio luego estaba destacado también el hecho de que en el caso que se le siga al expresidente Martinelli por las escuchas telefónicas el juez dice los cuadernillos no los voy a aceptar como prueba los creyentes no pueden estar en el juicio el mismo juez que dijo que el juicio no se puede televisar o pasar por medios de comunicación social y el perito o sorpresa dijo ya yo no me acuerdo lo que yo dije sobre esas pruebas y sobre lo que está en ese disco compacto y además un sello fue violado que quiere este juez y ese perito que nosotros pensemos ustedes creen que esto es casual ustedes de verdad creen que uno de estos jueces que fue vicegobernador nombrado en la administración pasada del mismo presidente y por el mismo presidente que está siendo acusado por el ministerio público así que no, no la carpetilla no los testigos no la transmisión no eso es casual y que el perito diga ahora yo no me acuerdo y hay un sello violado cuando el año pasado otro caso por el mismo tema donde se jugaba a otras personas Gustavo Pérez y Garuz esos mismos elementos fueron utilizados en ese juicio ¿cómo podemos confiar los panameños en la justicia de este país con ese tipo de actitudes de jueces como estos y de peritos como estos ¿cómo podemos confiar? fíjense no estoy diciendo si el señor es culpable o es inocente no estoy entrando allí estoy entrando a elaborar sobre lo que leo en la nota de la prensa un perito que pone marcha atrás un juez que no acepta lo que lo que el magistrado Mejía se aceptó como documentos probatorios de la acusación y entonces para terminar el día allá en el tribunal electoral la juez determina que en los casos de impugnación contra el expresidente Martinelli y su candidatura a alcalde y a diputados y a diputados perdón la impugnación no procede y en consecuencia Martinelli puede ser candidato ¿quién entiende esto? ¿quién entiende esto? no sé qué va a poder pasar ahora porque habría que preguntar a los abogados si ahora esto tiene otra instancia si alguien puede impugnar o recurrir frente a lo fallado por el juez no lo sé pero ustedes se dan cuenta que todo esto que tiene que ver con el expresidente siempre siempre está enrarecido y siempre nos pone un gran signo de interrogación ¿por qué será? en otros casos no percibe uno tanto tantas interrogantes tantas actitudes en estos casos donde está el presidente involucrado siempre hay un signo de interrogación muy grande una vez más el sistema de justicia está a prueba una vez más la justicia introduce elementos de duda hacia nosotros los ciudadanos y con ese escenario usted el 5 de mayo ahora además tiene que decidir quién será el próximo presidente de este país y quién es los próximos diputados ¿qué le parece? con ese escenario con un órgano judicial y un ministerio público que vaya usted a ver todo lo que pasa allá adentro pero bueno estamos en Panamá el país donde pasa de todo y no pasa nada continuamos con más información y los deportes con Alejandro Rodríguez en el grupo A México, Canadá, Martinica y Cuba en el grupo B Costa Rica, Haití, Nicaragua y Bermuda recuerden que dos partidos de este grupo B se jugarán en territorio Tico en el Estadio Nacional de San José en el grupo C Honduras, Jamaica El Salvador y Curacao en el grupo D el grupo que nos importa a nosotros Estados Unidos Panamá Trinidad y Tobago y Guyana vamos con la siguiente gráfica señor director para analizar un poco lo que va a ser el grupo de la selección de Panamá y Estados Unidos Trinidad y Tobago y Guyana serán nuestros rivales hay que decir que Panamá jugaría el 18 de junio ante Trinidad y Tobago en Minnesota Minneapolis el 22 de junio se enfrentaría a Guyana en Cleveland, Ohio y el próximo 26 de junio cerraríamos la ronda de grupo ante el equipo de Estados Unidos en Kansas City este estadio en Kansas City fue donde hace poco jugó el equipo el que hay subpartido hay que agregar también que Panamá tendrá tres partidos de preparación antes de la Copa Oro uno será aquí de local ante la selección vasca el próximo 29 de mayo luego el 3 de junio en Bogotá Colombia estaríamos enfrentando precisamente la selección Colombia que también se prepara para la Copa América y el 7 de junio enfrentaríamos a Uruguay todo esto de cara a lo que será la Copa Oro que para nosotros inicia el 18 de junio como ya decíamos en Minnesota un grupo bastante interesante digamos que un rival accesible aunque no nos podemos confiar como es la selección de Guyana y luego dos rivales muy complicados como lo son Trinidad y Tobago y Estados Unidos ya le hemos ganado a Estados Unidos en Copa Oro últimamente ante Trinidad y Tobago no nos ha ido muy bien vamos a ver qué pasa en la Copa Oro ahí estuvo Julio César de Alibaldés preparando y ya analizando lo que va a ser esta preparación para la Copa Oro que va a ser la prueba de oro para él precisamente para definir si va a ser o no el técnico de la selección de Panamá de cara al proceso rumbo a Qatar 2022 vamos a dar un costado a la selección de Panamá y que hablar del fútbol internacional y es que Diego Costa se confirmó que recibe una sanción de 8 partidos y es que el atlético el delantero perdón del Atlético de Madrid Diego Costa fue suspendido este jueves tras un altercado en el que supuestamente insultó a un árbitro lo que significa que se perderá el resto de la temporada en la Liga Española estando ya el Atlético de Madrid eliminado en competiciones europeas y también eliminado en Copa del Rey Diego Costa recibió una tarjeta roja directa durante la primera mitad del partido en que el Atlético de Madrid perdió 2 por 0 contra el Barcelona el pasado fin de semana resultado que prácticamente sepultó las posibilidades de que los cochoneros intentaran conseguir el título de la Liga Española el jugador hispano-brasileño fue acusado de insultar al referee Jesús Gil Manzano porque no pitó una falta contra él Manzano le sacó la tarjeta roja a Diego Costa quien reaccionó furioso varias veces aproximándose al árbitro para discutirle en cierto momento sujetó al colegiado por el brazo y jugadores de ambos equipos tuvieron que intervenir así que Diego Costa se pierde el resto de la temporada no por lesión sino por sanción ya que quedan pocos partidos en lo que es la Liga Española pero todo indica que el Barcelona será nuevamente campeón de la Liga veamos el fútbol a un costado nos vamos para Estados Unidos parece que hay problemas entre la MLB y el presidente de dicho país Donald Trump veamos la nota el gobierno el gobierno el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump deshizo el lunes un acuerdo que habría permitido a jugadores de la Federación Cubana de Béisbol ser contratados por equipos de las grandes ligas de Estados Unidos sin tener que desertar la medida se suma a otras que han avivado las tensiones entre Cuba y Estados Unidos el convenio histórico entre las grandes ligas y la Federación Cubana había sido firmado en diciembre convirtiéndose en un hito histórico del deporte en ambos países incluso Cuba ya había presentado una lista de 34 jugadores aptos para negociar con equipos de las grandes ligas pero el gobierno estadounidense objetó que una eventual contratación de peloteros cubanos significaría hacer un pago a la Federación Cubana que sería según el Departamento del Tesoro lo mismo que hacer un pago al gobierno cubano algo que la ley de Estados Unidos prohíbe excepto para algunos intercambios culturales y educativos la comunidad cubana de Miami no vio con buenos ojos la medida del gobierno de Trump que yo creo que el deporte no tiene que ver nada con la política ese es el error más grande que tienen los mandatarios de cualquier nación del mundo que confunden la política con el deporte que es una cosa muy necesaria para el intervenimiento de una nación el acuerdo alcanzado en diciembre entre las grandes ligas y la Federación Cubana de Béisbol fue la culminación de más de tres años de negociaciones antes de este los jugadores cubanos se veían obligados a desertar a menudo haciendo tratos con traficantes para escapar de Cuba e ir a jugar a los Estados Unidos sin duda una lamentable noticia para el béisbol cubano y el deporte en general es lo que tenemos en deportes para hoy mañana analizaremos lo que pasará mejor dicho este fin de semana en la jornada 14 de la LP seguimos con la parte final del noticiero adelante gracias a nuestro compañero Alejandro Alejandro Rodríguez de los deportes y amigos televidentes ponemos punto final a FTV Diario y a continuación ahora sí tendremos a nuestro compañero Rancés Betancur justamente con el programa Cruce de Ideas así es a gusto Rancés pues ya preparado con un interesante tema pacto de estado por la salud precisamente que fue firmado por algunos de los candidatos a la presidencia de la república hace unos días todos los detalles a continuación en el programa Cruce de Ideas nos vemos mañana Dios primero bendiciones Rancés Betancur